Hola, soy Susana y hoy vamos a ver las estrellas. En el vídeo de hoy vamos a hacer un álbum muy sencillo. Vamos a hacer un álbum pequeñito, súper chulo, para esos eventos en que no tenemos muchas fotos, pero queremos conservarlas igual. Y aunque es sencillo, hay unas técnicas muy, pero que muy interesantes. Si queréis saber cómo lo hago, vamos arriba que empezamos. Bueno, pues vamos a empezar con el álbum. Bien, en este vídeo vamos a hacer lo que es la estructura, la portada y algún detallito de dentro, pero las fotos todavía no las tengo, porque en MediaMarc, que es donde yo lo suelo revelar, pues aquí en Zaragoza han quitado el estudio fotográfico. Entonces, bueno, pues he encontrado una oferta en Hoffman, os lo digo por si la queréis también, que son 100 fotos por 9,99. Entonces las tengo que mandar online y hasta que no las reciba no lo podré montar. Voy a poner 15 fotos en este álbum, para que veáis. O sea, que se pueden hacer unos álbumes, para un montón de fotos, como hicimos el álbum Vaquero, a un álbum pequeñito, pues para guardar recuerdos de un día concreto o de una excursión en concreto. En esta ocasión es al Planetario de Huesca, que fuimos a hacer ahí una acampada familiar súper chula, y van a ser también en fotos 9x13. Lo primero que voy a colorear van a ser estos sellos de My Favorite Things para la portada. Os dejaré el proceso rápido, por si a alguien que no le interesa el coloreo de sellos, pues lo pasáis y ya está. Y os voy a decir, para las que le interesen, los colores más o menos más importantes de los que voy a usar. Para las caras voy a usar el blues, que es el claro, y el sunkishet pink, que es el oscuro de la cara. O sea, el 0 o, perdón, 729 y o 228. Luego, para los trajes espaciales, del más claro al más oscuro, es el cool grey, el 1, el 2 y el 3. Pues eso, cool grey 1, 2 y 3. Y luego, para los pelos, voy a usar el clarito, que es el Spice, o 346, y el oscuro, que es el Walnut, o 124. ¿Vale? Pero voy a pintar, como siempre, del más clarito al más oscuro. Os lo dejo rápido, a quien no le interese esta parte, pues que se haga salte. Con toda tranquilidad el mundo. ¡Gracias! 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 Bueno, ¿Veis qué mono queda? Bueno, ahora voy a colorear este igual, y voy a colorear los planetas. Esto creo que tampoco tiene mucho misterio. Bueno, si acaso, igual este un poquito y este, pero el resto tampoco tiene mucho misterio, o sea que lo voy a ir coloreando. Bueno, ¿Veis? Ya he pintado el otro, he pintado el cohete, nada, los grisos los que he usado para estos, y luego el azul y el rojo también. Dos azules, un azul y rojo que tengáis, y ya está. Ahora vamos con los planetas. Este lo voy a pintar, como en naranjas y amarillos, y este también. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahora que tenemos todo pintado, con un boli de gel blanco, en este caso un gel y roll, voy a hacerle como si fueran en la visera unos, como si fueran unos reflejos para el cristal. ¿Vale? Como si fuera el cristal. Lo voy a hacer también en las estrellas y unos puntitos a algún planeta. Mirad, ¿veis qué chulo? Que parece que llevan cristal. Y ahora vamos a darle más todavía efecto cristal, con acripel, que ya lo habéis visto, que es que me encanta. O sea, ahora lo usaría para todo. Pues le vamos a dar el efecto cristal. Vamos a darle a las viseritas, a las estrellas y al agujerito del cohete. Y ahora, antes de recortar, lo dejaremos secar en una horita, más o menos, ya está seco. Una horita o una horita y algo. Y mientras vamos a seguir con el álbum. Pues vamos allá con la estructura. Va a ser súper sencilla. Quiero que sea un álbum muy fácil para que lo podamos hacer para cualquier ocasión. La portada me he liado un poco más coloreando y eso, pero luego el interior va a ser muy sencillo. Voy a usar papel de acuarela, porque haría un fondo de galaxia con las Distress. Voy a usar, como no tenía ninguna colección que fuera expresamente de estrellas y constelaciones, pues he cogido unos cuantos papelitos diferentes. Este es de la colección Hello Baby de Ecopark. ¿Veis? Que lleva tienditas de campaña y estrellitas. He cogido también de la misma colección este otro, que es también de estrellas, y de la señora Granger, de la colección Planes, este que es lluvia de estrellas, que es como de planeta. Y luego de la colección Indigo and Evie de Pink Puzzle, he cogido este, así como en rosita marmoleado, que creo que le va súper bien. ¿Verdad? Queda muy chulo. Luego voy a usar también acetato, y creo que nada más. Bueno, lo primero que vamos a hacer es cortar el acetato a una medida de 6 pulgadas por 6 pulgadas. Lo voy a hacer en pulgadas, porque como es exacto, si fuera 6 y un cuarto y esas cosas, pues no, que me marea a mí tanta pulgada. Pero como son exactas, medidas exactas, pues 6 pulgadas, que son 15,2 centímetros. 6 por 6. Ahora cortaremos de el de estrellitas de la colección esta, otras dos, bueno, dos, del acetato era una, de esta dos, también de 6 por 6. Lo que voy a hacer en estas, que será la portada y contraportada, es con la corner chomper redondearle estas dos esquinas. Y al acetato también. Como la parte de atrás de este papel no le pega nada, lo voy a tapar con una cartulina blanca. Igual en la portada que en la contraportada. Entonces voy a cortar dos cartulinas blancas también a 6 por 6 pulgadas. Y entonces irá el acetato, una de estrellas, por detrás una de estas, y luego la contraportada, con otra de estas, así. Ya tenemos portada y contraportada. Luego la primera página, voy a cortar esta, que es la rosita, a 6 pulgadas de alto. Pero como quiero que sea un poquito más estrecha que la portada, le voy a quitar medio centímetro. Y esta la voy a doblar a 6 pulgadas, le voy a hacer un doble. Siempre me pasa igual, que me paso con esto. Voy a coger la otra, que siempre me paso con la plegadora de esta máquina. No pasa nada. El otro trozo. Vale. Ahora suavecito, Susana. A ver. Con una vez que se pase, vale. Así. a 6 pulgadas, y le quito 2 centímetros. A este lado, de aquí, le quito 2, porque como quiero que sea un desplegable, así no me pega con la espiral, que va encuadernado aquí. Como este papel no pega tampoco, voy a cortar un trozo del rosa que me ha sobrado, a la medida de aquí. Le voy a dejar que se vea un poquito por alrededor, ¿lo veis? El de abajo, y voy a marcarme, ahora no encuentro un lapicero. Lo voy a marcar por donde lo tengo que cortar, y lo pegaré ahí. Y vamos a redondear también estas esquinas, y estas. Vale. Esta será la primera hoja. ¿Vale? La siguiente. Voy a coger... Será la parte de atrás de esta. ¿Vale? Voy a coger este de las tiendas de campaña, lo corto a 6 pulgadas, le quito ese medio centímetro que le hemos quitado antes, y ahora saco dos de 6 pulgadas. Y estas las vuelvo a redondear. Estas serán páginas simples. Y esta la pegaré... Ahora les he hecho... ¡Uy! Que no se puede ir corriendo. Esto de las esquinas lo tenía que haber hecho en el lado de fuera. Pues también lo hago en el de fuera. Ahora en los dos. Así. Esta irá aquí. A esta le tengo que quitar el medio centímetro de antes que no se lo he quitado. Vale. Entonces, esta es la primera que llevará este desplegable. Por la parte de atrás va esta. Luego esta. Que por la parte de atrás la tenemos que tapar también y la vamos a tapar con un papel de acuarela. A 6 pulgadas de alto y le quitamos ese medio centímetro. Y a 6 pulgadas. Y este lo pegaremos en esta parte de atrás. ¿Vale? La siguiente página. Voy a coger... A ver. Es que... ¡Ay! Voy a coger la de planes. ¿Vale? Ahí está. Le quito la típica de propaganda. Y ya está. El medio centímetro. Y ahora doblo a 6. Hago un doble a 6 y a 9. Y esto irá así y así. Será un desplegable así. Como esto tampoco me pega pues con el trocito que me ha sobrado de la cartulina rosa voy a cortar dos trozos que me vayan a la medida irán pegados aquí. La siguiente que sería la trasera la vamos a volver a tapar con el otro trozo de acuarela que nos ha sobrado. La siguiente que sería la tapa trasera porque no se me vea esto así blanco voy a coger un trocito de la cartulina de este papel decorado que me ha sobrado y le voy a dejar todo un marquito blanco alrededor y la cortaré también a la medida. Bueno esto iría así y ahora vamos a hacer una página extra con velum y vamos a embosarlo ya veréis qué chulada con el ventilador se me van todos papeles volando pero oye es que si no aquí no hay quien aguante a ver mira tengo este velum que mide treinta y medio o sea seis pulgadas por quince comados o sea por seis pulgadas ¿vale? treinta y medio por quince comados y lo doblaré a la mitad y luego lo corto a la mitad mejor vale para hacer embossing bueno voy a usar los sellitos de My Favorite Things voy a usar la tinta de emboss de Ranger una base de metacrilato y polvitos voy a usar en blanco y en dorado en este voy a poner la estrellita y la voy a estampar varias veces pues como haciendo un fondito sin medir nada y sin cortar nada un momento un momento que primero apagar el ventilador que si no ya veo que se me van a ir los polvos volando vale ya está ahora entre el calor sin ventilador y la pistola de embossing que voy a tener que encender bueno he hecho los polvitos dorados por encima esta esta no se ha estampado bien no me importa que me dé igual y le paso el calor ahora voy a coger uno de los planetas o bueno más bien todos los planetas de uno en uno y los voy a voy a hacer lo mismo con más polvos de embossing esto es una mezcla de polvos blancos y polvos dorados porque tuve un error una vez y eché los polvos dorados dentro del bote de embossing de polvos blancos pero queda mono y ahora en la otra página voy a poner el cohete voy a usar esto que no me acordaba que lo tengo que esto se da estos son como polvitos de talco y se da donde quieres estampar para que solo queden solo se estampe o sea solo quede la tinta donde queremos no se peguen los polvitos de embos por otros sitios entonces se pasa primero y ahora ya embosamos estas dos páginas las pondré aquí aquí mirad que monada y aquí ahora voy a ir pegando unas con otras excepto las de acuarela que antes haré el fondo ya están pegadas hojas con hojas y ahora os enseño el orden en el que irían ¿vale? el acetato la portada y detrás cartulina blanca el desplegable rosa con ese trocito rosa aquí pegado y por detrás la de las tiendas de campaña un velum el otro las tiendas de campaña y por detrás acuarela que no le he pegado todavía para hacerle el fondo este es este desplegable que ya le he puesto aquí por detrás estas también este llevaría por detrás otro fondo de acuarela y la última hoja ahora vamos con los fondos de acuarela pues vamos allá con el fondo de galaxia vamos a usar de las Distress Ink la Black Shoot que es la negra Mustard Seed Dusty Concord Picker Raspberry y Mermaid Lagon ¿vale? azulito rosa morado amarillo y negro vamos a empezar con el amarillo en este no tengo esponjita redonda pues cojo un dedal y ahora nada es simplemente ir dando hasta que nos guste empezamos del más claro al más oscuro le doy la vuelta a esto porque quiero hacerlo por el lado que es menos rugoso que este es más rugoso y no queda tan bien ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues nada, cuando ya lo tenemos como nos guste, como queremos, vamos a secar un poquito el color. Y luego le pulverizaremos agua para crear como unas manchitas. He puesto aquí un poquito de gesso o pintura blanca nos valdría, pero yo no tengo pintura blanca. Entonces lo voy a aguar para hacer otras manchitas aquí, blancas. ¡Gracias! Ahora le voy a poner un sellito del set Cosmic Love de Coco Loco. ¡Gracias! Bueno, yo quería que el gel blanco os iba a ver más, pero no se ve mucho. Pero bueno, así ya estaría esta página. ¡Qué chula que sí! Bueno, pues ahora la vamos a dejar secar y vamos a seguir con otra cosa. Para la portada voy a hacer una luna. He troquelado un círculo grandote y le he cortado un trozo de abajo. Y ahora con la Distress Oxide Ice, bueno, este nombre extraño, que es gris, pues le voy a dar. Y con el negro le voy a hacer algunas marquitas. ¡Gracias! 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 Y en el acetato voy a colocar los astronautas. Anda, mira, se me ha manchado antes de pintura. ¿Veis? ¡Qué maja! Pues aquí abajo va a ir esto pegado y encima del acetato voy a poner a los astronautas. Bueno, mirad cómo queda el albuncito de momento. Por dentro las fotos, cuando tenga las fotos ya os lo enseñaré, ¿vale? Pero así os hacéis bien a la idea de cómo es. Este he hecho otra galaxia, pero en vez de hacer la página entera, he puesto solo en las dos esquinas y aquí le he puesto del mismo sellito de Coco Loco de Cosmic Love un sello y unas estrellitas, así como de fondo. Luego aquí está la super página, que me encanta. Y aquí la tapa final. Y ahora lo vamos a encuadernar con la cinch, que se puede también con anillas. Lo podéis hacer con anillas. Y voy a hacerle un adornito para colgar en las anillas. Voy a usar la FUS, o como se diga, esta herramienta del demonio, que quema como... En fin, me voy a callar mejor. Que ella y yo no somos grandes amigas, porque bueno, es un poco complicada de manejar. Pero como la perfección para mí, pues como que me es indiferente, con tal de que me guste el resultado, me da igual. Pues voy a hacer como un pequeño adornito. Lo habéis visto en Instagram, las que me seguís por allí. Y para las que no, ya estáis yendo. Y lo voy a hacer con un troquel de una estrella. Si no, lo podéis dibujar a mano alzada en una cartulina y usarlo como plantilla. La voy a sujetar con un poquito de cinta de carrocero. Y voy a poner debajo... Este tapete... Para que no se me estropee la tabla de corte. ¿Cuáles son mis trucos para usar esta herramienta? Bueno, pues primero que esté muy caliente. Diez minutos mínimo. Después, tienes que encontrar tu velocidad para pasar. Ni muy rápido, ni muy lento. Y la fuerza con la que haces. No hacer demasiada fuerza, porque si no el plástico se nos rompe. Y yo lo que hago es empezar a pasarla. En vez de empezar aquí, y poner aquí el carrete, o sea, la punta, empieza un poco más atrás. Y así, si me pego el primer quemazo, lo pego fuera, no lo pego en la estrella. Y luego lo que hago es probar a ver si está cerrado o no e ir pasando. Voy a esperar a que se esté calentita del todo y ahora lo hacemos. Mientras se calienta la fus, vamos a encuadernar. Bueno, ya acabo de encuadernarlo fuera de pantalla. Porque es que con la cinch, el tripo de la cámara, no me daba todo de sí. Pero bueno, es que está encuadernadito. Y ahora vamos con la parte que hace llorar. O sea, la estrella. Vamos a ver. La tenemos aquí. Este lo voy a quitar, si no. Vale. Bueno. Aquí la tenemos. Mirad. Lo que yo os decía es que yo empiezo. Mira, voy a probar a ver antes aquí. Vale. ¿Veis? Aquí donde empiezas. A ver si lo acerco un poco más. No sé si se ve bien. Siempre queda un poquito más gordo. Por eso prefiero empezar antes de llegar a la figura. ¿Vale? No tanto antes. Esto lo he hecho para que lo veáis. Mira. Vamos allá. De momento le voy a dejar estas dos partes sin cerrar. Porque por ahí voy a meter las lentejuelas. Si la máquina esta, si os va a caer, dejarla caer. O sea, esto es como los cuchillos. No lo agarréis. Porque el quemazo es importante. Vale. Ahora quito la estrella. Vamos a ver. Bueno. Parece que por ahí ha cerrado. Bueno. Pues parece que ha cerrado bien. A ver. Voy a repasarle un poquito aquí en esta punta. Que hay un punto más flojito. Así. Bueno. Yo creo que está bastante bien cerrado. Ahora le voy a meter las... Las lentejuelas. Y ahora lo que tengo que hacer es volver a colocar la estrella. Para terminar de cerrarla. Y ahora lo que tengo que hacer es volver a colocar la estrella para terminar de cerrarla. Y ahora lo que tenemos que hacer es cortar alrededor dejando un filito de plástico. Y ahora para colgarlo. Es que mágica queda. Voy a coger con la croppadail. Con el agujerito pequeño le voy a hacer en una de las puntas aquí en medio un agujerito pequeño. Y le voy a poner un erillelet de los pequeñitos. Y le voy a pasar un trocito de cuerda para colgarlo de las anillas. ¡Gracias! 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 Bueno, pues mirad qué álbum tan súper simpático. Me encanta. Con su estrellita colgante. Bueno, pues en cuanto tenga las fotos os lo enseño. Espero que os haya gustado. Que le deis al like. Que me dejéis comentarios. Bla, bla, bla. Todo eso que se dice, ¿vale? Y que me sigáis, por supuesto. Un besico. ¡Adiós!